muy buenas bienvenidos a un unboxing de colecciones smag esta vez de joker y harley queen también de batman de la serie animada de la marca goto boquilla línea artefx plus como podemos ver son escala 110 tenemos la silueta joker aquí el reverso muy parecido a la caja a la que era la de batman los laterales son exactamente iguales figura de batman ser animada harley queen y joker con sus accesorios con la peculiaridad que si vemos aquí en bonus part vemos que la figura de joker trae dos accesorios extra para la otra figura para la que sería su pareja que a continuación veremos dentro pero vemos una cara con los ojos así de psicópata y otra con la cara triste y de la misma manera harley queen trae más bonus parts para el joker concretamente como vemos aquí trae dos caras más y dos brazos uno con el dedo aguantándose el sombrero y otro con la mano aguantando una carta de joker de comodín pues nada esto sería el packaging por fuera simple pero conciso y procederemos a ver cómo vienen empaquetadas por dentro bien pues aquí los tenemos ya fuera de la caja exterior con su packaging de plástico interno vamos a trajear al joker a los accesorios que no cristaban fuera aquí vemos las dos caras que vienen de base con el joker aparte de la suya de la sonrisa un joker muy bromista en la serie animada y las dos caras extra que vienen para harley queen aquí las vemos una con los ojos de psicópata mirando hacia un lado y otra como triste y la metralleta del joker que representa que es como una de estas de mafia de los años 30 y una cajita de regalo donde dentro se pueden guardar cosas y de pasos le sirve como atleto como decoración de la figura y la figura en sí además si no me equivoco así es este tiene los pies imantados y la peana que viene justo detrás de las caras que ahora cuando lo saquemos lo veremos y por el lado de harley queen tenemos más o menos más de lo mismo la figura en sí mismo estilo las dos caras extra para joker para la otra figura las dos manos extra el brazo y las dos caras extra para harley queen en sí para la su propia figura que cabe recalcar que este es el diseño original de harley queen que su primera aparición fue en la serie animada después aparecen cómics en películas de acción con actores reales y todo el rollo pero originalmente fue concebida para aparecer en batman la serie animada antes que un cómic aunque parezca raro pues nada vamos a abrirlos y a verlos fuera del packaging y echaremos un rápido vistazo a los accesorios por fuera pues aquí ya tenemos sacadas del plástico vamos a mirar un poco cómo está el joker queremos con su cara el traje morado muy conseguido aguantando la metralleta la metralleta no tiene un modo fijo de aguantarse es un poco por los pelos pero pero que se aguanta muy guapa vamos a enseñar la peana de por sí en este caso de harley fin y la vemos más malas animada que por detrás me dicen chine tal y tiene como terciopelo es esto está muy currada es la misma en la que estaba posada joker vamos a echarle un poco para atrás ahí está para que se vea bien voy a intentar moverlo pero igual se me va a intentar ir a buscar la metralleta ahí está muy chula la figura nos que está muy conseguida ahora vamos a enseñar a harley queen Aquí está con su revólver de mentira, tiene un tapón en la punta. Es bastante delgada, pequeñita la figura, aunque de altura está bien. Ahora vamos a probar de cambiarle algún accesorio, por ejemplo a Joker. Vamos a probar, le quitamos la metralleta, un momentito. Bien, aquí he conseguido sacarle el brazo. Como podemos ver, este es el brazo que llevaba para aguantar la metralleta. Y vamos a ponerle este otro. Junto con la mano, por ejemplo, de la carta. Tenemos que asegurarnos que seguir la muesca del hueco. Y aquí lo tendríamos. Quizás se me ha quedado un poco flojo, pero... La carta está suelta, por cierto, se tiene que poner entre los dedos. Aquí tendríamos al Joker con su mano en la carta, en lugar de la metralleta. Y otra opción sería, por ejemplo, cambiarle la cara, que para ello hay que sacarle el sombrero. Apunta un poco más para arriba. Ahora hay que sacarle la cabeza entera. Pues aquí está, le hemos sacado la cabeza. Va un poco dura porque era la primera vez que la sacábamos. Y vamos a probar, por ejemplo, la de la cara o enrabiado o triste. Esta, por ejemplo. Ahí está. Y le volvemos a poner el sombrerito. Y, para terminar, la carta. Es como el otro Batman. Se puede hacer las combinaciones que queráis. Ponerle cualquiera de las caras que tenemos aquí. Estas. O estas. Vamos a hacer lo mismo con una prueba de Harley Quinn. Que, en este caso, esta solo trae distintas caras, no trae brazos. Esta, en teoría, tendría que salir. Porque es la cara entera de la cabeza. Eso es. Vemos que tiene un pequeño imán en el fondo de la cabeza. Y vamos a ponerle la de la cara de él. Esta de psicótica. Pues ya está muy simple. Ahí vemos la mirada. Muy loca ella. La volvemos a poner en la peana. Y guardamos la otra. Que, por cierto, trae los dos. Cada uno trae un regalito. Donde también se puede guardar cosas. Como Batman tenía la base que se puede guardar los accesorios. En esta se puede guardar también cositas. Lo que queramos. Son de cartón. Estas cajas no... Si te caes encima, las vas a chafar. Hay que tener cuidado de no... De no hacerlo. Pues nada. Aquí tenemos las dos figuras. Muy guapas. Las recomiendo totalmente. Están muy conseguidas. Batman de la serie animada. Joker y Harley Quinn. Y ahora por último ya. Vamos a probar de compararla con la de Batman. La que ya había del otro día. Pues aquí vamos a poner a Batman en el medio. Para que se vea más o menos como son de grandes. La una con la otra. Como vemos son bastante parecidas. Batman es un pelín más corpulente. Que el resto de figuras. Pero bueno, eso es canon de la serie. Casi igual de altas. Están muy muy chulas. La verdad es que lo recomiendo. No tiene un precio excesivamente caro. Creo que os van a 50 dólares o así en América. Es 60 o 70 euros en Europa. Y nada. Hasta aquí esta review. Espero que os haya gustado. Que haya sido útil. Suscribíos a Colecciones de Smash. Para más reviews y unboxing de figuras. De todo tipo de coleccionismo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!